La bancarrota es inminente. La bancarrota es inminente. La affair Lehman Brothers. La bancarrota es inminente. La bancarrota es inminente. La bancarrota es inminente. La bancarrota es inminente. Que la vida va a ser mucho más agradable si sonríes Que cuando quiera hacer algo que lo haga, que se tire de cabeza Que la vida merece la pena Estás aquí para ser feliz Coca-Cola Coca-Cola Y acudadme, yo creo que alguien que van a hacer sobre todo en un día tan bonito como hoy Que se lo pase bien, que disfrute Bienvenido al mundo Y acudadme, yo creo que alguien que van a hacer sobre todo en un día tan bonito Y hay un anuncio de Vilafranca Está lleno de energía Da un subidón Hemos estado con la feliz mamá Estás aquí para ser feliz